Música 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 Bien, de horas y el tiempo y el oxígeno me lo permite quisiera deleitarlos una vez más, interpretando para todos ustedes el Max del Minuto de Federico Chopin Antes de interpretar esta obra tengo que agradecer a mi profesor de canto, él ha sido quien me ha enseñado todo cuanto sé e incluso a cantar El Max del Minuto de Federico Chopin y juro que no durará mucho tiempo Música 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 Así terminamos más rápido. ¡Shh! Un momentito. Tengo un minuto, solamente un minuto, solo un minutito. Solo un minutito sesenta segundos. Esto es el último que tengo. No me han dado más para matar este pequeño mal. Sé que mi quiso mirar, llenaré y sin irme, pero antes no me haré mi mundo. ¡Pero que lo llenaré! ¡Cuál era la reina que yo supe! ¡Hala, no! ¡Pero que lo que te pase aquí será siempre lo sin equivocarme! Pero es tan difícil sino equivocarse a la que levantar la boca y decir qué sorprendo, para que ustedes queden satisfuestos y te lo arreglame. El mundo de teoría. De la boca, toda la circula, si hicimos el otro personaje, en lalia, sembran, gracias a todos, en las otras tres reglas, se nos va a dar un tiro, la boca venga, La boca, oh, no hay más que lo significar, ya llega por la mitad. La que esta parte es más serena, será el cuente o será el cuente. Te pregunto dónde estoy, la verdad que no, con un hernito y mi amor. Yo te pregunto, ya me falta menos, 23 segundos, ya me falta menos, ya me falta menos. Hace 27 para completar este millón. Estaba en la fecha de mi altura, estaba en la fecha de mi altura, No me parece, no me parece, no me parece, no me parece. Hoy te pregunto, hoy te pregunto, hoy te parece, No me parece, no me parece, no me parece. No me parece, no me parece, no me parece, no me parece. Este tuve el culo, suelto, en que pensaría, ¿cuándo me estribía? ¡Vamos! ¡Vamos!